y muy bien gente del youtube sean bienvenidos a un nuevo juego por nuevo año empezaremos con un nuevo juego este juego que me encontré por ahí que en realidad ya tenía este juego ya tiene años este es uno de los juegos que tanto me ha gustado en mi infancia de hecho fue uno de los primeros juegos que me ha pasado en carrera de gamer y la verdad la verdad pensé como empezamos así que vamos para allá en la descripción del video tendrán tendrán un link que los llevará a la descarga de este juego por si les interesa en el juego es portable no tiene que instalar nada vamos a ver si todavía me acuerdo de algunas cosas le he bajado el volumen este juego no se los recomiendo que lo jueguen con el mouse les recomiendo que lo jueguen ahí con el control el espacio y las flechas porque si lo juegan con mouse vean es una catástrofe sé que puede ser más difícil así pero créanme es mejor ahí me toré este juego es prácticamente basado en el viajerú el juego que todo el mundo conoce pero la verdad si le dan su oportunidad este juego puede ser muy entretenido o sea no digo que si que sea muy emocionante si batallas ultra mega ultra épicas pero así la verdad cuando uno se de cuenta y a ver si todavía acuerdo de algunas cosas estas son llaves por si que son a ver a ver ya que me acuerdo que quiero pues algo no 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 ¿Qué es eso? ¡Boa! ¡Boom! 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 ¿Qué es eso? ¡Venga! Ahí está Esa puerta... ¡Muera uno! Oh, esto es lo que me ha gustado del juego No te matamos swini ¿Qué es eso? Hmmm Cuatro 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 ¡Pero! 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 A ver si Madel no recorre el paso en ese secreto ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Es increíble! ¿ again? ¡Pero! ¡Pero! ¡Estás horrible! ¡ Voy a hacer una arma buena Pero esto todavía no lo vamos a usar Se iba a hacer parte del juego Ahí están Tengan cuidado con estos agos porque son... Oh dios se me olvidaron estos tipos ¡Corren! Ahí está Ok, ya estoy llena de flechas Con la chila Bien, entonces... Debo decirles que aquí la mochila es muy importante porque igual que en el Doom, cuando recogen la mochila les permite llevar el doble de cosas Con la chila, llenemos nuestro ciclo Eso Pero si volvamos a donde venimos ¡Donde venimos! ¡Vamos! ¡Yup! ¿Qué da? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cuánto ya tenemos? ¡Sin flechas! ¡Perfecto! ¡Nivel 1 terminado! ¡Vamos, rayeros! Como estos niveles son cortitos, vamos a hacer dos niveles con video ¡Que tengan un nuevo ¡Bueno! ¡Yup! ¡Ey! ¡Fletcher! ¡Wow! ¡Esta! Lo mejor de este juego es que al ser portable no tienen que instalar ningún ambulador ni nada de eso. Solamente lo descargan, lo abren y ya está. Balas, balas, balas. Necesitamos una llave verde. Me llevo que no tenemos. Pero si no lo recuerdo. No. 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 ¿Puedo decir que me guarda esto? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Puedo decir que me guarda esto? 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 ¡Suscríbete! 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 Lo verán es lo que acabo de recoger, pero que son... ...es como bombitas, para que se cambie nada. Y en fin, ya lo verbo después. ¡Suscríbete! 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 A ver, a ver, a ver... ...taí... es igual es igual es igual es igual es igual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!